Un estudio realizado en América Latina establece que en Bolivia el 65% de la población sufre de caries dentales. Si un niño está con dolor de muelas o dientes, no estudia bien, no puede tratar adecuadamente su alimentación. Inclusive, ello contribuye a la desnutrición, a la fiebre reumática y a muchas patologías más. Es por ello que mi trabajo se une a la Universidad Udabol para hacer frente a esta enfermedad que afecta sobre todo a los niños. El aporte que yo hago es brindar información a los niños para que sepan la importancia del cuidado dental y puedan aceptar la ayuda que se les brinda. De esta manera, se disminuirán estos problemas y los niños tendrán una mejor condición de vida dentro de sus limitaciones. Al realizar esta labor, contribuimos en la salud de los niños de los orfanatos, pero ellos no solamente padecen este problema, sino que carecen de afecto familiar, por lo que nuestra misión es ayudar a que tengan salud y amor.